¿Qué es la ecuación de la circunferencia? ¿Qué es la ecuación de la circunferencia? ¿Cómo se representa? Y antes de ir a la ecuación de la circunferencia hoy vamos a tomarnos la, digamos el aprendimiento de entender realmente de donde sale esa ecuación que aparece en amplio, ¿ya? Cuando uno entiende de donde viene eso capaz es como mas rápido conectarlo y entenderlo, ¿no? Ahora una recta en este caso si yo tengo un plano x, y si yo tengo por ejemplo esta recta de acá ella tiene una inclinación ¿si? y al final una recta es una sucesión de puntos imaginate que yo le hago un zoom a esto y no es una linea continua es una serie de puntos que están uno al lado del otro haciendo un zoom bastante gigante la inclinación de esa recta se le llama la pendiente que nosotros la vamos a llamar M ¿ok? y el punto donde tú estás tocando el eje Y en este caso aquí es donde se está tocando el eje Y a ese punto se le va a llamar B es el punto de corte con el eje Y es el punto de corte con el eje Y ahora basado en la inclinación y el punto de corte se escribe una ecuación general de una recta que la ecuación general de la recta sería Y es igual a la pendiente por X que sería el valor que toma en X más P que de hecho si yo escribo esto P de X igual a M de X más B donde M puede ser cualquier número por ejemplo 2 y B es un número al final yo te pongo 3 es un polinome grado a 1 ¿si? polinome grado a 1 que si en vez de poner P de X aquí coloco F de X sería una función donde el exponente de 1 sería una función lineal lo que le llamo función afín al final es el mismo tema escrito de diferentes formas ¿ok? ahora basado en esto que sería la ecuación general de la recta ecuación general de la recta nosotros vamos a encontrar cierta cantidad de maneras de encontrar una expresión de este estilo basado en los puntos por donde está pasando porque por ejemplo aquí coloco el gráfico acá y esto es X voy a colocar esta recta si yo me paro en este punto de X por ejemplo llamo este punto X1 él en Y va a tener lo que le llamamos en función esta imagen que va a llamar Y1 ¿si? y si yo tengo por ejemplo aquí este punto X2 él en Y va a tener esta imagen que la va a llamar Y2 resulta que yo ahí en ese dibujo puedo construir lo siguiente entienden que si yo esta línea horizontal la llevo para acá voy a tener al final es un triángulo rectángulo ¿de acuerdo? donde este ángulo que yo tengo aquí me va a generar la inclinación y la inclinación es la pendiente ¿de acuerdo? entonces la inclinación basada en este triángulo se puede conectar con la tangente del ángulo entonces para efectos de nosotros en este tema que serían las rectas la pendiente va a ser en este caso la tangente del ángulo en cuestión que al final es la inclinación y que yo sepa por trigonometría si yo tengo aquí un ángulo rectángulo un ángulo recto, perdón la pendiente que es la tangente del ángulo la tangente se definía como cateto opuesto entre el cateto adyacente en aquel momento y resulta que el cateto opuesto observa que esta conectado con el eje Y ¿si? si yo quiero saber cual es esta distancia podemos hacer lo siguiente si yo a todo este pedazo completo que es Y2 le quito este pedacito que es Y1 si a todo el pedazo le quito esto me queda esta distancia ¿cierto o falso? por lo tanto Y2 menos Y1 me queda este pedazo que es el cateto opuesto entonces aquí hay una conecta que Y2 menos Y1 es el cateto opuesto y trigonometría me dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente ¿si? observen que ahora esta distancia que quiero yo si a X2 que es todo este pedazo le quito X1 al final si a todo le quito esto me queda esta distancia que es lo que yo quiero por lo tanto esto sería X2 menos X1 y es el cateto adyacente y de aquí es donde uno consigue la fórmula que al final la pendiente sería la razón entre la diferencia de los valores de Y y la diferencia de los valores de X ¿si? esa es la primera ecuación que nosotros tendríamos para conseguir quien va a ser este valor que está acá que es la pendiente de la recta la inclinación ahora si la pendiente es positiva si la inclinación es positiva podemos decir que es una recta que va en crecimiento una recta creciente como si va subiendo si este valor cuando tú sacas esta cuenta te da negativo es una recta que va decreciendo ¿ok? eso depende de los valores ahora si la pendiente es cero ¿qué pasa si la pendiente es cero? si no hay inclinación una recta totalmente horizontal ¿ok? y más adelante vamos a ver que si la pendiente nos da un valor infinito es una recta totalmente vertical ahora basado en esto que sería la pendiente de la recta para poder llegar a una expresión de este estilo observen que aquí está el valor de b ¿no? que es el punto de corte cual es ¿de acuerdo? ¿que valor para este punto? observen que recuerden que cada punto en el plano se representa como un par ordenado un valor en x un valor en y este punto de acá puedo decir que es x1,y1 una coma x1,y1 y este punto de acá podemos decir que es x2,y2 este punto observen que el valor de x sería cero bueno para este punto que está aquí sería cero en x y b en y ahora la ecuación como tal la ecuación que nos permite llegar a lo que escribió ahorita en la ecuación general de la recta se le llama ecuación punto pendiente porque con un punto y con la pendiente de la recta tú consigues la ecuación general la ecuación punto pendiente nos dice que y menos y cero va a ser igual a la pendiente que nos multiplica a x menos x cero donde m ya sabemos que es la pendiente y el valor de x cero y cero es un punto por donde pasa la recta ok ahora aquí está con letras bla 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 etc esta es una de las primeras ecuaciones que ustedes necesitan tener presente a partir de este momento yo les comento lo siguiente porfa chequeen el video de funciones parte 2 donde está la explicación de rectas paralelas rectas perpendiculares bla 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 ok ahora basado en esto yo les voy a comentar lo siguiente yo quiero conseguir cuál es la distancia entre estos dos puntos estos dos puntos que están en la recta donde hay que uno y uno y que uno y dos y para eso voy a seguir trabajando con el triangulito porque si se dan cuenta la distancia que separa a este punto de este punto sería la hipotenusa de ese triángulo si o no y hay un parita de todos nosotros llamados Pitagra voy a borrar la ecuación de la pendiente aquí que digo lo siguiente yo no se si sabían esto pero lo que quiso decir Pitagoras que todo el mundo lo que hace es la hipotenusa al cuadrado es igual Pitagra lo que es lo siguiente para un cuadrado cualquiera si tu construyes con el valor del lado de la hipotenusa sacas un cuadrado por ejemplo vamos a poner que este sería nuestro cuadrado suponiendo que es un cuadrado ahora con el valor de uno de los catetos tu construyes otro cuadrado y con el valor del otro cateto vuelves a sacar otro cuadrado Pitagra lo que dijo fue lo siguiente el área de este cuadrado es igual a la suma de estos dos áreas entonces si esto vale hipotenusa el área de esto es elevar ese número al cuadrado si esto vale cateto adyacente vale 5, bueno 5 al cuadrado pero en notación sería el cateto adyacente al cuadrado y si esto vale cateto opuesto ojo para este ángulo que es diferente al final esto sería el cateto opuesto al cuadrado ahora si esta área es igual a la suma de estas dos áreas tu escribes entonces que Pitagra lo que nos quiere decir es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos y observa que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos entonces al final el teorema de Pitagra porque nos dice esto esto ya es cultura general ahora, basado en esto observen que la hipotenusa sería esta distancia que vamos a llamar la distancia entre los dos puntos y de aquí os voy a sacar la ecuación de la circunferencia voy directo para allá ahora, si quisiera saber entonces ya que Pitagra me dijo a decir todo lo pueden conseguir de hecho hay unas demostraciones ahí mismo en Youtube brutales entre una de Pitagra observen que esta distancia la va a llamar de entonces, si esta es la hipotenusa sería la hipotenusa del cuadrado ¿no? es igual a que? al cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado ¿quién es el cateto adyacente? esta distancia que está aquí que dijimos que era x2 menos x1 ¿cierto? a menos x2 menos x1 y el cateto opuesto a esta distancia que habíamos dicho que era y2 menos y1 y2 menos y1 y detalle que allí al final tenemos nosotros que la distancia del cuadrado es igual a esta expresión que es por medio del tema de Pitagra este cuadrado que es aquí uno lo que hace es sacar la raíz cuadrada a ambos lados si yo saco la raíz cuadrada aquí hay gente que dice no, bueno, me queda más menos más menos de bueno, pero que yo sepa la distancia no son negativos por lo tanto solamente te quedas con valor positivo lo que uno hace coloquialmente es bueno, es que el cuadrado pasa para allá como una raíz ¿si? y esa ecuación que acabamos de escribir aquí ahorita es la que vamos a usar más adelante para la distancia entre los dos puntos o sea, si yo quiero la distancia entre los dos puntos lo único que necesito son las coordenadas de cada uno de los puntos la diferencia de las coordenadas en x elevado al cuadrado aquí la diferencia de las coordenadas en y elevado al cuadrado sumo esa vaina y le saco la raíz y tengo cuál es la distancia entre los dos puntos recuerden que la distancia más corta entre los dos puntos es una línea recta yo puedo tener un punto aquí y un punto aquí pero puedo hacer este camino pero la distancia más corta es una línea recta que pasa por los dos puntos esa distancia se consigue por medio de esta ecuación ahora basado en eso mismo que está allí vamos a sacar la ecuación de una circunferencia porque al final una circunferencia tiene una condición en específico la distancia entre el centro y cualquiera de los puntos que están a su alrededor es la misma por ser el radio ¿si o no? entonces va a ser una ecuación genérica que te va a decir la distancia entre el centro y cualquiera de los puntos te va a dar como resultado el radio eso al final es la ecuación de la circunferencia esto está quedando claro resulta entonces que si yo quisiera sacar la ecuación de la circunferencia disculpenme un momentico que voy a quitar esto de aquí entonces voy a hacerlo aquí mismo esto, esto y esto ahora que se perciba un poquito aquí mejor la cosa voy a tratar de hacer una circunferencia basada en esto si es una circunferencia y asumiendo que aquí en el medio tengo yo el centro este punto es el centro de la circunferencia observen que si este punto está en el borde de la circunferencia yo puedo ir girando y la distancia siempre va a ser la misma ¿de acuerdo? entonces vean lo que voy a hacer aquí la distancia entre el centro y este punto le vamos a llamar para este caso el bello y hermoso radio ¿si? ahora la distancia entre el centro y el punto va a ser el radio por lo tanto yo voy a escribir aquí el radio ¿de acuerdo? ahora el punto que yo tenía aquí era x1 y1 miren lo que es x1 y1 y el punto que yo tenía aquí que era x2 y2 x2, y2 lo voy a dejar de esta forma genérico porque puede tomar cualquier punto que esté a lo largo de una vuelta completa que sería un fixo 60 grados ahora el cuadrado en este caso que tenía la distancia lo voy a devolver para allá la raíz que tenía aquí como r cuadrado y por ser una igualdad no importa que yo lo coloque de este lado y esta expresión que está aquí es la que conocemos como la ecuación de una circunferencia que hay gente que por pendejadas agarra y llama esto simplemente por notación x0 y0 por ser las coordenadas del centro del punto del centro y aquí ahora se va a llamar esto x0 y0 y esta que está aquí es la ecuación que para nosotros va a significar lo que llamaríamos la ecuación general de una circunferencia ahora, basado en lo que es la ecuación general de una recta basado en lo que es la ecuación general de una circunferencia voy a poner ciertos ejemplos para ver como vamos a ir conectando las cosas la idea de este tema es que tu puedes sin ningún problema imagínate que la recta que yo tenía aquí al principio que es la azul y aquí está el trazo rojo pero esta recta que yo tenía aquí pasa por el centro ahora imagínate que yo te de la ecuación de esta circunferencia te de la ecuación de la recta y que de repente a ti te pidan sin ningún problema diga los puntos donde se intersectan al final vas a generar dos pares ordenados un par ordenado que tiene una coordenada en x en y y otro par ordenado que tiene una coordenada en x en y entonces tu al final, esta es la ecuación de la recta, esta es la ecuación de la circunferencia por medio de un proceso matemático tu haces al final un sistema de ecuaciones donde las intersectas para conseguir estas dos coordenadas y de ese se va a tratar este tema bueno, si te doy tres puntos quiero que consigas la ecuación de la circunferencia por ejemplo, van a venir este tipo de cosas de hecho eso no es la versión que voy a hacer mañana si te doy este punto de acá este punto de acá y este punto de acá necesito que me consigas la ecuación de la circunferencia pero imagínese que la circunferencia no está dibujada son tres puntos cuales quieras que están ahí y vas a conseguir cuál es la ecuación de la circunferencia que pasa por los tres el mecanismo para poder encontrar esto es conseguir quién es el centro que son estas dos coordenadas y quién sería el radio la meta de una ecuación de la circunferencia es conseguir centro y radio entonces de aquí hay un proceso que lo vamos a ver mañana simplemente estoy dando la introducción la idea es conseguir quién es este pan que serían las coordenadas del centro y la distancia entre este y este entre este y este y este y este y este que es la misma sería el radio entonces vamos a buscar la ecuación de distancia vamos a estar jugando con esto queda claro más o menos hacia dónde vamos esta es pura introducción ahora ahorita en este momento voy a poner un ejemplo un ejemplo donde vamos a sacar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos voy a dar los dos puntos y vamos a sacar la ecuación de la recta vamos a sacar este dependiendo si me da conexión con una recta que es paralela a ella etc. ok tanto ahorita también vamos a llegar con 7